Su mirada triste, sus labios resecos, temblaba de miedo Cuando se miraba al espejo, le faltaba el valor, vivía en depresión Se angustiaba su corazón, no paraba de llorar Ya tenía una decisión, esa dura relación, un pedojeceta que los abandonó Ese fruto prohibido que viajaba en sus venas, en su vientre se quedó Lo abrazaba con amor, no tenía otra opción Hoy no paraba de llorar Y de pronto en el cielo, en el firmamento, se abrió un rayo, y un rayo de sol Le pintaba su cara, le cambiaba su alma, y de rodillas cayó Yo seré tu padre, yo seré tu madre, nada te faltará, de eso me encargo yo Te daré mi mano, te daré mi brazo, descargaré mi vida por ti, mi amor Yo seré tu padre, yo seré tu madre, nada te faltará, de eso me encargo yo Tengo que ser fuerte, te haré un super hombre Es lo que ella gritaba al cielo sin temor Al cielo sin temor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No te pide perdón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Perdón